El tema se llama Las Amo a las 2, próximamente estará en México. Luis Dresor. Rico. Esta es una historia verdadera. ¿De quién? No, sí, pero es verdadera. Vamos a verlo, sabroso, eh. El amigo de un amigo. ¿Cierto? ¡Ah! Un amigo. Un amigo. Vamos. Vamos, chibonazo, como va. Y la seducción. Sí, chico. ¡Un pueblo! ¡Las quiero! ¡Las amo! ¡Es el guitarrazo! ¡Oye! ¡Qué pintura de canción, eh! ¡Sí! Así nos pasa a muchos. Así como al papá Chango, a la razón le gusta la canción. ¡Pues no lo hace, si no lo hace, si no lo hace, si no lo hace, si no lo hace. ¡Sas que es el guitarrazo, para la mesa de Probello, el amigo Iván Sansa, Iván, ese de papá. No sé qué va a ser mi vida. ¡Y no! ¡Oh! Ahí es. El caño en la noche de a otro día ¿Qué haces hoy? Una palo en su palpita Vamos a bailar, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? ¿Esa guitarrita? ¡Sigue! ¡Azámoslo! ¡Los dioses de la judía! ¡El tema! ¡El tema de la guínea es el sincronel! A ver si lo puedes hacer, por favor, les mandamos un saludo para Maracilla y Carlos Carrello agentes de C semester ¡Los dioses de Colombia! ¡Los dioses de C semester! ¡Oye! ¡La bomba! ¡Sí, la bomba! ¡Muchas gracias! ¡Papá Chancó! Mi hermano Super Fox Gracias por el audio Super Fox ¡Deja venga mi Morena! Para Carmencita Jara ¿Cómo queremos a Carmencita? ¡Ale, que es abuso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ale, que es abuso! ¡Lle, que es abuso! ¡Papá Chancó! ...en el Choco de Ciudad de México ¡Ale, que es abuso! ¡Ale, que es abuso! ¡Ale, que es abuso! ¡In el Choco! ¡Papá Chancó! ¡Sobvio! ¡Ale, que es abuso! ¡Muchas gracias! De ganar a Ruiz De ganar a Ruiz Cebo de ser mi vida Unico padre y todo La obra de canciones De ganar a Ruiz Para el chiki Hasta que se cayó Que es un dolor Dice la cerveza que va a salir la nueva, nos amó a los dos, ok, ya no tómelas, no se vaya, que tú verás, que nos amó a los dos, no me la va a tocar, ah ya, él va a hacer la canción, ahora el tiempo, hasta ahora la bomba ecuatoriana de la máquina, gracias Audi, gracias, sigan su vivir tiempo, hoy somos los tantos de abresos y nos vemos a los felices, seis de la tarde, vamos a los felices, directamente desde Ciudades a México.